¿Qué tanta verdad puede tener esa afirmación de Javier Duarte después de más de dos años de su detención? Segundo punto, y bueno, eso revelaría por supuesto acuerdos con el gobierno anterior, no solamente en ese tema, sino en otros. Segundo punto, pues el hecho de haber recibido dinero de Enrique Peña Nieto, del expresidente, y prácticamente ese mismo dinero de haberse entregado a Alberto Líaz Beltrán, entonces entregado de la PGR. Y esta parte es fuerte, ¿no? El asunto de una reclasificación, para que le reclasificaran su delito de delincuencia organizada, que le hubiera mandado 20 años a prisión por el de asociación delictuosa. Entonces, estaríamos hablando, como lo dice él, él dice que lo extorsionaban, ¿no? Para cambiarle su delito, y tuvo que pagar una cantidad que no me revela, pero sí me revela, por supuesto, los nombres y demás. Y tercer punto importante, bueno, él afirma que va a salir en breve. Es decir, su condena es de nueve años. Sin embargo, sabemos que como es primo delincuente, en cuatro y medio podría salir. Sin embargo, dice que, con base en el tema de sus abogados, en el trabajo de sus abogados, pues las pruebas con las cuales lo condenaron son inexistentes, dado que fueron recabadas de manera ilícita. Y esto de acuerdo ya a lo que dice un juez federal y un magistrado. Entonces, de alguna forma, en términos reales, de acuerdo a Duarte y sus abogados, él está condenado con pruebas ilícitas, inexistentes. Por tanto, tendría que salir en breve. Entonces, son nuestras revelaciones importantes. Y también otra cosa que me llamó la atención, por supuesto, es que él me dijo que había pactado siete años y no nueve del procedimiento abreviado. Esto quiere decir, y él dice que no pudo efectuar los siete años, porque Felipe Muñoz, entonces su procurador, montó en cólera, amigo de Miguel Ángel Yunes, y entonces lo presionó para que se quedaran los nueve años de condena. Y dijeron que si no lo respetaba, iban a ir por Caribe Macías a Londres con una orden de aprehensión con fines de extradición. Finalmente, Javier me dice que no apela esta condena, pero aún así fueron por su mujer. Entonces, se dice doblemente traicionado, ¿no? Estas declaraciones preguntabas qué tanto le podemos creer a Javier, qué tan ciertas son. Bueno, pues no dejan de ser los dichos de Javier. Lo cierto es que sí movieron la opinión pública en la República Mexicana. Y ahora, bueno, Javier Duarte podría ser hasta un testigo, ¿no? Podría ser hasta su testimonio en el tema de Alberto Elías Beltrán. Así es, ¿qué tan cierto es esto que dice él, que lo torturaron para declarar en contra de su esposa, Caribe Macías? Bueno, en el caso de... me imagino que te refieres a Antonio Nemi, porque al que torturaron para que hablara en contra de Caribe Macías fue Antonio Nemi. Antonio Nemi fue secretario de Salud en tiempos de Javier Duarte y él ya salió, él ya está fuera de prisión, incluso está suelto. Y él ya fuera de la cárcel dijo que fue torturado para hablar en contra de Caribe Macías y para involucrarle en un delito. Sin embargo, ya Nemi dijo que él fue torturado para que pudiera dar esta declaración, que es justamente lo que defiende Javier Duarte. Él dice que los delitos contra Caribe Macías fueron creados a partir de una declaración obtenida bajo tortura, Carla. Entonces, interesante, insisto, a ver, es Javier Duarte, podemos o no creerle, sin embargo, el hombre sigue dando de qué hablar. Y si te das cuenta, de los personajes mediáticamente relevantes de la política que están en la cárcel, es el que sigue dando de qué hablar. Claro, y aparte de que sigue dando de qué hablar, Alejandro, aquí también lo interesante es que ya salió este exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a desmentir, ¿no? Y a decir que, pues, esto no es cierto, ¿no? Y que hasta donde llegue esta investigación y que va a ser lo que sea posible por tal de, pues, de no salir embarrado en estos señalamientos. Sí, ya él ya salió, tenía que hacerlo. Y mira que los señalamientos directos de Javier, independientemente de los que hace contra Osorio Chong, cuando habla en general de lo que el gobierno hacía para darle dinero a él y otras cosas, fíjate, porque ahí me comenta incluso, él me dice que Peña Nieto le dio dinero por el cargo de conciencia que tenía con Javier Duarte por lo que le habían hecho. Entonces, él habla de una doble traición por eso, una traición del expresidente y una traición en el caso de su esposa Carina Macías, por eso habla de que fue doblemente traicionado. Sí, Osorio ya salió y tenía que hacerlo. Ahora, los señalamientos directos de Javier Duarte, en su mayoría, son contra Alberto Elias Peltrán. Contra él va. Claro que maneja Osorio Chong, Osorio Chong ya salió. Alberto Elias Peltrán también ya salió a desmentir. Todo el mundo va a salir a desmentir. Lo cierto es que otra vez se toca al expresidente Peña Nieto en un caso diferente a los demás, ¿no? Ya hablábamos de Odebrecht, Pemex, ahora el de Javier, y siguen saliendo temas así, Carla. Ahora, lo cierto es que Javier Duarte habló, habló fuerte, lo hizo después de mucho tiempo de no hablar, de no dar nombres. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué no lo dijiste antes, no? Y me dice, bueno, es que antes estaban las autoridades de antes. Ahora puedo hablar porque no están en el potra. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Creerle o no a Javier ya es un tema que está en cada quien, ¿verdad? Así es, y esto que mencionas, muy, muy interesante, que al expresidente Enrique Peña Nieto, pues, le llueve sobremujado porque ya son muchísimas las acusaciones, muchísimos los señalamientos en su contra. Justo también con esto del abogado Collado, ¿no?, de este lavado internacional, donde también sale a relucir el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto. Y pues, bueno, hasta ahorita, pues, no hemos visto que haga una declaración donde acepte o niegue o haga algo en su defensa, ¿no? No, y ya son varios casos. Odebrecht está el caso de Fertinal, está el caso de la Caja Libertad. Ahora tenemos, por supuesto, el caso de Javier Duarte, que es un caso que movió mucho. En fin, efectivamente, varios señalamientos contra Peña Nieto no da la cara al momento o no ha decidido hacerlo. Lo cierto es que el de Javier pesó bastante, dado la envergadura del exgobernador, ¿no?, y dado la parte mediática del exgobernador Duarte, y dado lo que dice. Entonces, siempre se habla de que Javier Duarte fue el primero que salió, recordemos, para apoyar la campaña presidencial de Peña Nieto. Fue el primer gobernador que se decantó por él. Entonces, desde ahí viene esta relación donde había fotos muy amigables entre ellos dos, porque Javier fue el primero que públicamente dice, voy con Peña Nieto a la presidencia de la República. Entonces, por eso habla de este cargo de conciencia de Enrique Peña Nieto con él. ¿Por qué? Por haberlo encarcelado. Entonces, este tema está interesante y ya todavía para mucho, mucho verla todavía. Alejandro, muy buenos días. Te saluda Alejandro Alfaro. Hola, Alejandro, buenos días. Buen día. Pues, sin duda, creo que esta frase se empieza a hacer una realidad, ¿no?, paciencia y prudencia. Sí, y de hecho le preguntaba yo a él, eso no lo pongo en la columna, en la columna que traté, pero le preguntaba, bueno, ¿y de dónde vino lo de paciencia? Dice, bueno, es que efectivamente, a ver, desde que yo me entregué, según palabras de Javier, desde que él se entregó en Guatemala, pactado, pues él sabía que todo arrancaba. Por eso recordemos aquellas palabras que dijo de que arranca el show, ¿no?, que empieza el show. Precisamente, aquí se liga todo, porque Javier, en sus palabras, se entregó y él sabía que al momento de entregarse en Guatemala, arrancaba el show y que debía tener respuesta, paciencia, prudencia, verbal continente. Y ahorita ya estaríamos en la presencia o ausencia, según conveniencia, ¿no?, porque a lo mejor esto, todo esto, pues le abre la puerta en menos tiempo, ¿no?, de esto que nos decías pactado, de estos siete, nueve años. Absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, ahora, si fueran cuatro años y medio, pues sin duda le funcionó todo, porque después de todo lo que se ha dicho de él, salir en cuatro años y medio de prisión, pues le sale bastante barato, ¿no? Sí, claro. Y segundo, si le funciona todo esto respecto a que las pruebas con las cuales se lo condenaron son ilícitamente recabadas, pues va a salir en meses. Entonces, además, esto ya fue algo también confirmado por la Suprema Corte. Ojo, si esto le funciona a Javier y a sus abogados, que son tipos muy inteligentes, por cierto, pues probablemente Javier esté fuera en meses, ¿eh? Y si fueran cuatro años y medio, Alejandro, de todas formas, le sale bastante barato el tema, ¿eh? Claro. Y más que no le tocaron cuentas, ¿no? Sobre todo a la familia. No, no, no. Entonces... Ningún peso se le va a devolver a los veracos. No es una realidad, primer punto. Y segundo, en su familia, pues sí, en Londres, ¿no? Él, de acuerdo a lo que me dice su motivación para toda esta lucha de salir mediáticamente, es el tema de Karine María. Alejandro, por último, con esto que ya nos comentabas, donde Javier Duarte incluso se ofrecía a colaborar con las autoridades en estas investigaciones contra exfuncionarios, pues la pregunta, ¿él teme por su vida o va a requerir algún tipo de protección si es que sale antes de tiempo? Él, recordemos que desde que arranca su paso mediático ya como interno, siempre ha dicho que teme por su vida. Sin embargo, lo que yo charlo con él, este Javier Duarte que yo vi ahora, bueno, que yo escuché ahora, tiene un cambio. Lo noto más envalentonado. Y eso implica que no teme en este momento por la vida de él. Lo que Javier lo mueve y lo que sí teme es que le pudiera pasar algo a Karine Macías y a sus hijos. Ellos están en Londres y me decía que incluso ya están protegidos por el gobierno británico, que todo el expediente está armado y que están protegidos, ojo, por los británicos. Entonces, Javier Duarte no teme por su vida, por la vida de Javier Duarte. Lo que le preocupa a Javier, y lo noté y lo pude constatar a través de esta conversación con él, que teme por la vida y por la integridad de su familia y de sus hijos. Y también porque no los exhiban mediáticamente hablando. Entonces, son esos puntos los que motivan a Javier, más allá de lo que le pudiera pasar a él físicamente. Interesante porque sí se ha ido modificando ciertos aspectos de Javier Duarte en prisión. Alejandro Aire, ¿algo más que quieras compartirnos? Yo creo que vale la pena solamente dejar en claro este último punto. Mira, el asunto de que Javier pudiera salir antes. Si esto ocurre, van a empezar a hablar de un pacto entre la Fiscalía General de la República y de Javier. Y sobre todo porque el testimonio de Javier podría hundir a personalidades del gobierno anterior. Entonces, habrá que estar pendientes cómo se da esta relación. Lo cierto es que Duarte se mueve, es un tipo inteligente. Y ahora, si sale en pocos meses, incluso en una columna que escribí también hace alguna semana, hubo una personalidad de Morena con la que Charle que me pidió guardar anonimato. Lo quieren como operador de elecciones en Veracruz. Entonces, no para que aparezca en la boleta. No para que aparezca en la boleta, sino para que atrás arrastre el lápiz, atrás tras bambalinas y ayude a operar Veracruz para que no pierdan la gubernatura cuando vuelva a jugarse en las urnas. Gracias. Javier Duarte, les digo, sabe operar muy bien electoralmente en Veracruz. No duden que lo logre en Jalás y lo convencen y pueda conservar en la gubernatura Morena. Es un hombre muy inteligente en temas electorales. Guau, pues vaya revelación que nos haces. Muchas gracias por compartirlo. Alejandro Aguirre, recuérdale a nuestro auditorio donde te pueden leer la gente. Sí, claro, todos los jueves en el Universal, hoy publico, de hecho, y en mi sitio, alejandroaguirre.com.mx, y mi cuenta de Twitter, que es la que tengo con mucho movimiento, arroba a aguirre-g. Mando un abrazo, Carla, Alejandro. Alejandro Aguirre, muchísimas gracias. Si nos lo permites, te estaremos buscando con este tema que de verdad seguirá dando mucho de qué hablar. ¡Gracias!